Cumplís parte de la vocación, que es integrarte al grupo de radioaficionado, colaborar con la Cruz Roja también, porque es un beneficio para ustedes. Yo como mercedario, que hemos tenido que sufrir las inundaciones, sé lo que es trabajar. Me tocó, yo tuve 10 años en la directiva en el Club Iguay, si sabré lo que es inundaciones. Y quería hacer, va a ser un poco tristensa mi charla, pero para que vean la importancia que tiene un radioaficionado. Vamos a algo bastante reciente, el huracán Katrina, de Estados Unidos, estamos en el primer mundo, en comunicaciones lo pasó. Cuando el huracán Katrina destrozó una ciudad, desde el destrozó lo que nosotros llamamos un pueblo, un pueblo que quedó sin luz, sin agua, sin teléfono, sin nada. Ahí un radioaficionado ni la casa le quedó sana, dentro de las que estaban totalmente destrozadas, sacó su auto a la calle, coletó la antena y comunicó a las autoridades de Nueva York, no sé dónde, lo que estaba sucediendo en ese pueblo. Y todo lo que precisaba. Estamos hablando para ir de primer mundo. A mí me ha tocado vivir, yo no sé si por suerte o por qué, varias experiencias, pero por ejemplo, cuando pasó el caso de las Tosas acá, fui una de las primeras personas en enterarme, porque quien descubrió el caso de las Tosas, que fue Villamil, mi vecino, en ese momento estaba en el cuartel y me llamó, me dice, no digas nada, pero te precisamos urgente. Necesitamos que nos instales un equipo acá, porque tenemos que tener una red de comunicación con todos los veterinarios del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca que vienen acá, porque explotó las Tosas, no digas nada, cállate la boca. Y bueno, y ahí me fui a instalar unos equipos, reparé los móviles que venían, que los tenían fuera de funcionamiento, porque como todas las cosas públicas muchas veces no andan, que todos los equipos que no andaban, hicimos todo un operativo, que después, bueno, ya cobró a nivel nacional, porque se espantió por todos lados. Después, una experiencia que me tocó vivir, que también ustedes están enterados, fue cuando el huracán, en un tornado, destrozó Carmelo, ¿se acuerdan de unos años atrás? Salió un radio aficionado, pedí auxilio, yo lo escucho acá en mi casa, yo en ese momento vivía sobre lo que es el Banco de Santander ahora, o sea, atrás de la catedral, lo escucho y lo conocíamos personalmente, me dice, mirá Mario, acaba de pasar un tornado, esto es un desastre, no hay nada. Entonces comuniqué a Cruz Roja, comuniqué a las autoridades, precisaban oxígeno, precisaban generadores, como yo soy conocedor de la zona, me dirigí a gente de Don Bú de la Valle, que sabía que tenían generadores, que tenían oxígeno, se trasladaron inmediatamente al hospital, para llevar todos a puertas, para que tuvieran energía eléctrica y todo lo más. Hicimos un operativo de 24 horas, donde ya después de ahí, ya las autoridades públicas y demás, ya habían tomado el caso, el asunto, la misión mía ya estaba cumplida, que era haber comunicado, y haber conseguido con rapidez, lo que se precisaba, que eran grupos de electrógeno y oxígeno. Y me tocó vivir un caso, que fue de salvar como casi 30 vidas, que fue un día, yo estaba conversando con usted, y de repente le pasa la palabra a uno de los amigos, y me dice, colega, colega, esto es una emergencia, por favor, necesitamos auxilios, atiéndame, colega. Entonces yo le doy el, le digo, sí, ¿qué pasa? Y dice, mirá, soy del barco Charrúa, y si chocamos con algo que no sabemos bien, estamos hundiendo. Estamos en el antepuerto de Buenos Aires, a 20 kilómetros de la costa, pero la prefectura argentina no nos atiende, a ver qué puedes hacer. Entonces, digo, yo soy muy tranquilo en eso, en cuanto a las reacciones, soy muy calmado. Me dirigí a la costera de Punta Carreta, por teléfono. La costera me dice, pero usted, ¿cómo sabe? Mira, arriba del barco, hay un señor que me llamó a mí, en la prefectura de Radio Aficionado, me pidió auxilio, porque si están hundiendo, pero la prefectura argentina no nos atiende. Estábamos en tal frecuencia, papá, papá, mi teléfono es tanto, mi nombre es tanto. Al ratito me llamaron, dice, mira, ya logramos comunicación con Buenos Aires, y dice, lo van a atender. Y el radio aficionado, o sea, que después me interesa el radio aficionado, me dice, nos acaban de avisar la prefectura de Buenos Aires que ya viene un auxilio en camino. No tenían barco de emergencia, los botes de emergencia del barco, carrera uruguayo, charrúa, que venía procedente de Estados Unidos, hacía escala en Buenos Aires, después venía a Montevideo, no tenían barco, botes a la vida. Entonces, la emergencia que les llegó era un helicóptero. Tenían que sacar a 30 personas arriba del barco. Largaron dos cuerdas con un lazo, se las ponían abajo de los brazos, los colgaban, los llevaban 20 kilómetros por cabata a la costa. Cuando llegó el último momento, el último anil se fue, el que operaba, que era el helicóptero, y el capitán, me dice, muchas gracias Mario, nos vamos, ahí viene el helicóptero, ya tenemos el agua en la cintura. ¿Por qué? El barco ya había desaparecido de la superficie del mar, y ellos estaban con el agua acá. Tiempo después, hubo una reunión de radio aficionado que se vieron a hacerse en el club, en tu república, en este video, y bueno, estaba en una barra ahí, con todo, en una mesa grande, una persona viene y pregunta, dice, ¿quién es Mario Verde? Digo, soy yo. Dice, yo soy fulano de tal, primero oficial del barco. Fue muy emocionante, y nos contaba, dice, vos podés saber que, yo era un señor grande, joven, dice, yo llegué mal a la costa, dice, el capitán casi se muere, él casi se apicia, porque era un lazo, pero era lo único que había, para evacuar a 20 kilómetros, a 30 personas rápidamente. Y eso quedó, en memoria, y en los radio aficionados que estaban escuchando, no cobró todo público, nada, porque nosotros no nos hacemos propaganda de eso. O sea, en este momento, nos estamos presentando justamente, para que vean la importancia, la magnitud de lo que tienen. Yo estaba prestando un servicio a uruguayos, que estaban dentro de Buenos Aires, y en Buenos Aires no los atendían. Estarían tomando té, café, mate, y la secara que estaban haciendo. Claro, porque una costera, tiene la única acción, y más un barco que estaba pidiendo auxilio. Las costeras navales, en el mundo entero, operan todas en la misma provincia, todas usan el canal 16, en el mundial. O sea, que es imposible, no hay argumento para que no te estén escuchando. No existe, porque son equipos canalizados, que vienen ya con la frecuencia pre-fijada de fábrica, y todas están en el canal 16. O sea, que no tenían argumento para entenderlo, simplemente que, estaban en otra cosa. Y gracias a eso, fijate que, el último lo retiraron con el aguacán. Como dicen ellos, 10 minutos más, y nos ahogábamos, porque no llegaban 20 kilómetros más de la costa. Porque aparte, digo, después, nos enteramos, aparte del alternativo y todo lo demás, que en la proximidad del canal, ellos se habían desviado un poquito, había un barco hundido, pero no estaba abollado, no estaba señalado, que tendría que haber estado abollado, para que ningún barco pasara por encima. Estos pasaron por encima, hicieron un tajo como de 6 metros de largo. No se hundió rápidamente el barco, porque esa bodega venía llena de carga de granel. Entonces, eso evitó que el agua penetrara con mucha bradura. Pero si no, hubiera parecido todo abogado. Eso no es porque las grandes cosas se hacen en silencio. Sí. No con el discurso. Exacto. Nada que decir. Hacer bien si mirar a quien es. Quiero a los muchachos. Hacer bien si mirar a quien es. Claro, por eso digo, yo como lo experimenté, yo no integro el Abrago, pero me enteré que venía radio aficionado a Mercedes, que ahí estoy. Porque estoy dentro de la radio afición, tengo amigos, ahora tengo más amigos personales, y es algo que nos encanta, que nos complace, y que está dentro de nuestro ser, como son ustedes. Son vivencias. Que están en nuestra forma de ser, formados para brindarse a la población. Y vaya, si han trabajado en la corroja de Mercedes, todas las inundaciones que hemos tenido en los últimos años. Lo hacemos por COVID, pero le damos un lado serio. Claro. O sea, cuando...